Gracias, presidente. Agradezco a la Junta de Coordinación Política que haya acordado aceptar esta solicitud de Movimiento Ciudadano para realizar esta sesión solemne por los 200 años de la primera Constitución Política que nos dimos como nación independiente. Ese documento fundacional sin el que no se puede entender la Constitución de 1857 ni la de 1917 que hasta el día de hoy nos rige. Un 4 de octubre de 1824 se promulgó y entró en vigor nuestra primera Constitución jurídica como México independiente. Con este documento decidimos como nación que México no era la propiedad de un solo hombre, sino que se trataba de una nación plural y diversa. La primera Constitución federal fue precisamente el reconocimiento de que México es muchos Méxicos. Los mexicanos que la redactaron, integrantes del Congreso Constituyente, no le tenían temor a mirar al mundo. Leyeron a los padres fundadores de Estados Unidos y no pocos seguían la tradición liberal española. Y eso no les impidió pensar por sí mismos y redactar un modelo constitucional propiamente mexicano. Desde luego que hubo ausencias en ese Congreso Constituyente. No hubo mujeres, tampoco representantes de nuestros pueblos originarios. La igualdad en la que pensaban era solamente para algunos, no para todas y todos. Las libertades también. Eso no ha impedido que esos ideales, esas ideas de lo que debía ser México, los hayamos ido llenando de contenido con el paso del tiempo. Y que esas exclusiones que en ese entonces no encontraban cabida en el edificio constitucional, hoy podamos no sólo verlas, sino remediarlas. Porque la construcción de un país es un camino y un trayecto permanente, una edificación siempre perfectible. Se trata de un camino gradual hacia la conquista no sólo de nuestra soberanía y de nuestra independencia, sino también de nuestros derechos y de los derechos de todas y todas. Precisamente es ese camino, ese esfuerzo colectivo de mujeres y hombres que han dado la batalla, el que permitió que el pasado primero de octubre presidieran tres mujeres los tres poderes de la unión que nuestros fundadores se imaginaron y redactaron hace 200 años. Es ese camino el que ha permitido establecer la paridad a nivel constitucional, el que permitió reconocer la autonomía de nuestros pueblos originarios, el que nos ha permitido darle el más alto rango constitucional a nuestros derechos humanos, el que nos ha permitido construir órganos públicos como el Instituto Nacional Electoral, que ha asegurado la transmisión pacífica del poder público. Ese camino gradual para construir el México de todas y todos es el que nos debe llevar también a construir un sistema nacional de cuidados, para procurar y para cuidar de quienes nos cuidan. Y ese mismo camino es el que nos debe llevar hoy ya inevitablemente a reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Las constituciones son reflejos de nuestros tiempos, pero también de nuestras tradiciones y testimonio de nuestra evolución. México no se inventó en julio de 2018 como tampoco se inventó en la transición del 2000, como les gustaría a unos y a otros. La constitución de 1917 tampoco es ajena a las que la precedieron. Nuestra evolución como país es producto de una serie de aprendizajes y acuerdos que dan fundamento a nuestro pacto social. Por eso, por respeto a nuestros independentistas, por respeto a nuestros revolucionarios y por respeto a nuestros reformistas, debemos ser humildes en nuestra labor legislativa. Debemos ser guardianes de un legado que ha tomado siglos construir y que, sin embargo, se puede derrumbar en medio de la soberbia del poder mayoritario. No olviden que lo mejor de este país no se construyó a través de plumazos ni es la voluntad de un solo hombre. Ustedes que se autoproclaman la Cuarta Transformación no tienen el derecho de destruir lo que han construido generaciones del pasado, como la de 1824. En 200 años de constitucionalismo mexicano hay tres pilares que han dado forma a nuestro país, la división de poderes y el federalismo, nuestras aspiraciones democráticas y nuestra búsqueda permanente de libertades y derechos. Compañeras y compañeros, el único homenaje realmente significativo en este bicentenario es tener el valor de defender esos principios que nos dieron forma. Honremos esos principios y esa historia construyendo el México del futuro. Es cuanto. Gracias.